Turera, ay, ay, me gustan los atritas Ella viene un sueño largo, en la cara de revista Ella es para Turera, ay, ay, me gustan los atritas Ella lo baila despegao, con su buena corocao Llega en la disco y ya no tiene tochequeao, vito afrao Mis ojos son esmerao, no hay ni una pista que no haya aniquilao A cualquiera ella devora con cara Si estás en la pista, lo que le da la gana Ella tiene un sueño largo, en la cara de revista Ella es para Turera, ay, me gustan los atritas Ella tiene un sueño largo, en la cara de revista Ella es para Turera, ay, me gustan los atritas Mira cómo se arranca, mira cómo se arranca Ella es para Turera, ay, me gustan los atritas Ella es para Turera, ay, me gustan los atritas Ella no te enamores y te coge lo quejas Al piso, te me tanques Ella vive en este mundo, que me gustan los atritas No es conmigo, su salsa es con todo mundo Salud a la vida, pero siempre se mame Si tú eres músico, contigo ella pelea Si estás en el mundo, no te importa que la vea